Buenas noches, estamos en el día de Navidad del año 2014. Voy a presentarles la primera parte de un ensayo sobre la enseñanza y aprendizaje de las ecuaciones de primer grado. A este tema, le llamaremos ecuaciones de primer grado, mi vela. Estamos usando el criterio de que la complejidad de las ecuaciones lineales, nos permite separar por temas la enseñanza y aprendizaje de estas. Las ecuaciones más sencillas, son aquellas, en que para resolverlas basta hacer operaciones de suma y resta. Por encima están aquellas ecuaciones en las que adicionalmente hay que hacer multiplicaciones y divisiones. Conforme, se va practicando toda la metodología para despejar las ecuaciones, la persona, va comprendiendo cuál es el orden en que deben hacerse las operaciones. En consecuencia no explicamos, un orden a seguir en cada ecuación, sino que mostramos grupos de ecuaciones que comparten características comunes. Veamos pues, primera ecuación. Hallar el valor de la variable x, la cual multiplicada por 3 negativo y sumándole 4 nos arroja, el valor de 1 negativo. Comenzamos desplazando, el 4 que suma hacia el otro lado de la ecuación, debiendo pasar como un 4 que resta, al lado derecho. A continuación, tenemos el término que contiene la variable aislado en el lado izquierdo, y en el lado derecho, tenemos que operar menos 1 menos 4, dos negativos que se suman, dando un negativo por supuesto. Luego, el menos 3 que multiplica la variable, debe ser desplazado hacia el otro lado de la ecuación, en donde pasará dividiendo, nótese que sin cambio de signo. Para casi finalizar, observamos que la variable x, debe tener el valor que arroje dividir menos 5 entre menos 3. El paso final, consiste en cancelar los signos negativos iguales, que se presentan en numerador y denominador en el lado derecho. Esto sucede porque dividir un negativo entre otro negativo, nos da resultado de signo positivo, mucho más simple de manejar. El resultado, es que la variable x, tiene el valor de 5 tercios, con signo positivo. En nuestro segundo ejemplo, tomado del libro de álgebra del señor Spokowski, tenemos que realizar pasos semejantes. El menos 2 lo desplazamos a sumar, al lado derecho. Luego el 2 que multiplica la variable, lo pasamos a dividir a lo que obtendamos del lado derecho. Nos queda que la variable, debe tener el valor de menos 7 medios. Este resultado, es suficiente, y no se puede simplificar más. En el problema 3, tenemos una variación importante. Tenemos términos con variable en ambos lados de la ecuación. Comenzamos decidiendo que vamos a agrupar en el lado izquierdo los términos con variable y en el derecho los números libres. Pasan cambiando de signo porque pasan de restar, en ambos casos, a sumar al lado opuesto. Tenemos ya los términos agrupados, y vamos a simplificar cada lado de la ecuación. En el lado izquierdo, nos queda 9 veces la variable x, en el derecho, nos queda 9. El 9 que multiplica la variable, debe ser desplazado al lado opuesto, debe pasar a dividir, y no necesita cambiar signo. En el lado derecho, nos queda 9 dividido 9. Cancelamos ambos términos iguales, porque se trata de lo que, se llama un factor unitario. 9 como dividendo, cancelado con 9 como divisor, nos da el valor 1. Tener cuidado porque algunos piensan que cancelar es escribir 0. Ahora saltamos al problema 7 del libro de Spokowski. Lo hemos hecho así, porque seguimos solo sumando, restando, multiplicando, o dividiendo. El cambio importante acá es que vamos a trabajar con quebrados. Comenzamos desplazando, términos para agrupar en un solo lado los términos con variable y el otro los números libres. Ahora tenemos los datas ordenados, y tenemos que simplificar cada lado. En el lado izquierdo, tenemos que sumar los dos quebrados, en el derecho, nos queda solamente 1. El denominador del quebrado, que es 35, tendrá que ser desplazado al lado derecho, donde pasará a multiplicar. Ahora en el lado izquierdo, nos queda 17 veces, la variable, número que resulta de sumar los numeradores, en el derecho, nos queda 35. Ahora, nuevamente tenemos que desplazar, esta vez el 17 que multiplica a la variable, pasará a dividir al lado derecho. El resultado, es que la variable, debe tener el valor 35 sobre 17, un quebrado que no se puede reducir. Último problema de este primer nivel, tomado del material del profesor Spokowski. Tenemos el mismo tipo de dificultad, con quebrados. Comenzamos desplazando, valores para agruparlos, dejando términos con variable en un lado y números libres en el otro. No importa, en qué lado, dejamos cada tipo de dato. Yo busco, que me queden valores que sean fácilmente operables. En el lado izquierdo, nos queda una resta de quebrados, en el derecho la suma de 4 más 1. La resta del lado izquierdo, nos deja el valor 3 tercios, la suma en el derecho nos deja, 5, 3 tercios. Se reduce o simplifica, o se cancela, como sea que lo digamos, el valor que nos deja, es 1, multiplicando a la variable. Resultado final, la variable, debe tener el valor 5, para que la ecuación, se transforme en una identidad.